Bifidobacterium animalis sup. Lactis. ¿Qué es? Bifidobacterium animalis sup. Lactis B. Lactis es un tipo de probiótico o bacteria buena que vive en los intestinos. Produce ácido láctico y acético. Las bacterias buenas como B. Lactis pueden ayudar a descomponer los alimentos, absorber los nutrientes y combatir los organismos malos que pueden causar enfermedades. B. Lactis es una subespecie de B. Animalis. Se encuentra en el intestino humano y se usa en suplementos probióticos. Las personas usan B. Lactis para el llanto excesivo en bebés, cólicos, estreñimiento, síndrome del intestino irritable, SI, e infecciones del tracto respiratorio. También se usa para las caries dentales, la fiebre del heno, la diarrea y muchas otras condiciones, pero no existe una buena evidencia científica que respalde muchos de estos usos. Tampoco hay buena evidencia para apoyar el uso de B. Lactis para COVID-19. Bifidobacterium animalis sup. Lactis a veces aparece como Bifidobacterium lactis o B. Lactis en las etiquetas de los productos. No confunda B. Lactis con otros probióticos o con productos alimenticios fermentados como leche fermentada, kefir o yogur. Estos no son lo mismo. ¿Qué tan efectivo es? La clasificación de la eficacia para este producto es la siguiente. Posiblemente eficaz para Llanto excesivo en los bebés, cólicos. Dar a los bebés B. Lactis por vía oral parece ayudar a reducir el llanto por cólico. Estreñimiento. Tomar B. Lactis por vía oral parece ayudar a aliviar el estreñimiento. Un trastorno a largo plazo del intestino grueso que causa dolor de estómago, síndrome del intestino irritable o SII. Tomar B. Lactis por vía oral parece ayudar a aliviar los síntomas del SII. Pero no está claro si tomarlo junto con otros probióticos ayuda. Infección de las vías respiratorias. Tomar B. Lactis por vía oral podría ayudar a prevenir infecciones de las vías respiratorias, como el resfriado común, en personas sanas. Pero no parece ayudar a las personas que tienen otros problemas de salud graves. Posiblemente ineficaz para Caries. Tomar B. Lactis por vía oral no parece prevenir las caries en los niños pequeños. Hay interés en usar B. Lactis para otros propósitos, pero no hay suficiente información confiable para decir si podría ser útil. ¿Es seguro? Cuando se toma por vía oral. B. Lactis probablemente sea seguro. Se ha utilizado de forma segura solo y junto con otros probióticos hasta por un mes. Algunas personas pueden experimentar gases e hinchazón debido a los probióticos, pero B. Lactis parece ser bien tolerado. Advertencias y precauciones especiales. Embarazo y lactancia. No hay suficiente información confiable para saber si es seguro usar B. Lactis durante el embarazo o la lactancia. Manténgase en el lado seguro y evite su uso. Niños. Es probable que B. Lactis sea segura para niños sanos cuando se toma por vía oral hasta por 8 meses. Puede causar diarrea en algunos niños. Sistema inmunitario debilitado. Algunos probióticos han causado infecciones en la sangre en un pequeño número de personas con sistemas inmunitarios debilitados. Si tiene un sistema inmunitario debilitado, hable con su proveedor de atención médica antes de tomar B. Lactis. ¿Existen interacciones con medicamentos? Moderadas. Tenga cuidado con esta combinación. Medicamentos antibióticos. B. Lactis es un tipo de bacteria amigable. Los antibióticos se usan para reducir las bacterias dañinas en el cuerpo. Tomar antibióticos junto con B. Lactis podría reducir los efectos de B. Lactis. Para evitar esta interacción, tome los productos de B. Lactis al menos dos horas antes o después de los antibióticos. ¿Existen interacciones con hierbas y suplementos? No se conoce ninguna interacción con hierbas y suplementos. ¿Existen interacciones con alimentos? No se conoce ninguna interacción con alimentos. ¿Cómo se usa normalmente? En adultos B. Lactis se ha ingerido con mayor frecuencia por vía oral sola o junto con otros probióticos en dosis de hasta 12.500 millones de unidades formadoras de colonias UFC al día durante un máximo de seis semanas. En los niños B. Lactis se toma con mayor frecuencia por vía oral sola o junto con otros probióticos. Hable con un proveedor de atención médica para averiguar qué dosis podría ser mejor para una condición específica. Lactis se toma con mayor frecuencia por vía oral sola o junto con otros probióticos.